Es la primera vez que invitan a alguien latino y acá estoy yo representando Latinoamérica, no lo puedo creer. Bueno gente, hoy un video muy diferente, muy distinto, porque estoy nada más y nada menos que en el Cando Trip 2023. Este evento lo organiza Sony todos los años. En general siempre invitan creadores, youtubers de Estados Unidos y algunos de Canadá también. Pero este año es la primera vez que invitan a alguien latino y acá estoy yo representando Latinoamérica, no lo puedo creer. Y es muy loco porque está todo el evento rodeado de creadores y youtubers muy conocidos que todos vemos y que yo sigo desde hace años, como seguramente todos ustedes. Y estoy acá intentando fingir demencia de que esto es normal, pero no lo es. Y miro cada dos por tres y veo unos creadores que no lo puedo creer. Pero bueno, acá estamos, un poco con el síndrome del impostor. No sé si les pasa a veces que decís, ¿qué hago yo acá? Pero bueno, nada, acá estamos, tratando de representar a Argentina y a Latinoamérica. Vamos, no quiero hablar todos de acá y les quiero mostrar un poco todo lo que está pasando acá en estos días. El día 1 arrancó por la tarde. Llegué y nos fuimos para la cima de la montaña del complejo donde estábamos alojados en Utah, Estados Unidos. Arriba la vista era increíble, habían preparado distintos sets para sacar fotos, probar equipos y practicar. Uno de los sets era con este helicóptero y modelos posando para todos los que estábamos ahí. Estos chicos estaban grabando la cobertura de todo el evento con tres Sony Venice, tranca. El día 2 arrancó con el evento de presentación de la nueva A7C2, A7CR y el nuevo 1635 F2.8 versión 2. Tenían muestras de todos estos equipos nuevos para que los probáramos y usáramos durante todo el día. Era una juguetería para adultos, literal. El hotel era un delirio con unos ventanales y una luz increíble para hacer fotos y videos. Y afuera del hotel habían armado una carpa gigante como punto de reunión para creadores con cafetería, actividades y esta estación donde te regalaban y personalizabas tu gorra Sony Cando Trip. Esto fue una de las cosas más locas que vi. En este salón vos podías pedir prestado cualquier equipo que quieras usar y probar. Había desde A7R, 6600, FX3, FX9 y hasta Venice disponible para poder usar. Solo las pedías y te las llevabas. Y en la zona de la pileta también había modelos posando para probar los equipos. Un montón de técnicos para ayudarte con la iluminación, rebotes, tamices, etc. Pero además de mostrarles el evento, quería que charlemos sobre la Sony ZB-E1. Esta cámara con la que estoy grabando en este momento, que es una cámara que por ahora estoy amando realmente por su tamaño, su peso. Ahí les cuento un poquito. Para darles un poco de contexto de por qué aparece esta cámara en el mercado y explicarles un poco dónde está ubicada. Esta es la hermana mayor serie de la línea ZB. Viene a ser como una ZB más profesional para creadores de contenido y youtubers que buscan una calidad muy superior a las otras ZB. Y que a diferencia de las FX3, por ejemplo, que es una cámara 100% para video, esta es mucho más fácil de usar. Si por ahí no entendés o no sos tan técnico con estas cuestiones de video. Esta cámara es fácil de usar, tiene opciones de software muy buenas para obtener resultados como, por ejemplo, poca profundidad de campo, que se desenfoque el fondo, etc. De una manera sencilla sin que tengas que saber y ser un experto en video profesional. En cuanto a las especificaciones técnicas, esta cámara graba en Full HD hasta 120 cuadros por segundo. 4K 60 cuadros por segundo. Próximamente va a haber una actualización para que grabe a 4K 120 cuadros. Pero por ahora se mantienen los 60 FPS en 4K. Vamos a ver que Ángelo está jugando al Gran Turismo. Vamos a ver si... ¿Te puedo jugar una carrera, Ángelo? Vamos, vamos. Vamos a requisitar esto. Bueno, ahora vamos a entrar en una charla sobre video podcast, sobre tendencias y cómo está la industria de los podcast, que particularmente en Argentina está explotando. Es un boom. Así que me interesa mucho esta charla. Vamos a escucharla y después les cuento un poco acerca del cuerpo de esta ZB-E1. Que, como ya saben, es más chiquito, es bastante liviano. Pero ahora les cuento acerca de los puertos que tiene y qué características principales podemos ver. Y lo que hace que esta cámara sea tan ideal para viajar y va a tener siempre encima es básicamente su tamaño. Porque es una cámara Full Frame en tamaño de una APCC. Eso lo hace ultra transportable. Yo en este viaje la usé encima con el lente 16-35, el F4 Power Zoom. Esa combinación de la ZB-E1 con ese lente, ideal para tenerla encima, llevarla a todos los viajes. En cuanto al cuerpo, en la parte superior, arriba, vamos a tener un micrófono nuevo, recontradireccional, que capta muy buen audio directo. También un switch para pasar entre los modos de foto, video y S&Q. Y botón customizable, que por default lo que hace es desenfocarte el fondo, generando ese efecto de diafragma muy abierto. En el costado tenemos en las conexiones un slot para una tarjeta SD estándar. Después tenemos un USB-C para cargar la cámara, un micro HDMI y conexión de auriculares. De verdad que esta cámara fue clave para hacer el viaje. Y se la recontra, recomiendo si buscan un equipo de muy buena calidad Full Frame, pero chiquito, liviano y fácil de usar y transportar. Y más allá de las cuestiones de productos Sony, cámaras, lentes y demás, lo más lindo de este viaje se genera en la conexión entre creadores. En levantarte el último día a las 4 de la mañana para subir a la montaña a ver el amanecer rodeado de colegas que día a día se encuentran con los mismos desafíos que uno. Las mismas frustraciones y las mismas alegrías. El Cando Trip a fin de cuentas se trata de eso. De inspirarse y llenarse de energía viviendo experiencias únicas que te vuelven a cargar las pilas para seguir creando. Seguir compartiendo tu mirada al mundo y seguir generando comunidades que aporten valor al rubro. No me queda más que decirle gracias a ustedes por permitirme tener acceso a estas cosas increíbles. Gracias gente. Gracias.